Música Doy apertura a nuestro segmento entrevista ejecutiva y en entrevista ejecutiva regularmente tenemos gente de mucho nivel, gente muy interesante y recibo en nuestra sala de conversaciones a la señora Jacqueline Viteri ella es presidenta de la Asociación de Profesionales de Etiqueta, Protocolo y Eventos de la República Dominicana es una consultora del área de negocios especializada en mejorar nuestro comportamiento corporativo y ha pasado de ser una gran consultora a una buena escritora porque tiene un libro que se llama De la Universidad de la Oficina anécdotas y más de 600 tips para destacarte como profesional no lo voy a decir doña porque, verdad Jacqueline Viteri, gracias por estar en Café Ejecutivo, un honor que esté con nosotros Buenos días, yo feliz de estar aquí desde temprano hablando de temas que me apasionan y que bueno que haya tanta gente interesada en lo corporativo, verdad, en el saber estar corporativo claro, vamos a comenzar por lo básico, quién es Jacqueline Viteri, su formación, ese trayecto profesional que la lleva a ser una consultora y que también la lleva a ser una escritora ahora plasmando sus experiencias en un libro bien, mira, he tenido la suerte de que en mi trayectoria profesional he podido poner en práctica las carreras que he estudiado y cuando digo las carreras, inicialmente estudié licenciatura en arte publicitario en una PEC luego me fui a vivir a los Estados Unidos donde viví por 15 años y allá estudié, hice una maestría en periodismo en FIU donde trabajé en la revista éxito del periódico Sun Sentinel varios años luego regreso al país y ahí me dedico por 10 años a ser directora de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia luego dirijo por varios años el canal de televisión Salud TV y luego de eso paso a estudiar Derecho tengo una licenciatura en Derecho también de la UTE y ya luego de, no concluido, pero de haber ya practicado en todos esos ámbitos y siendo también profesora catedrática de varias universidades de una PEC y de UNIVE empiezo a recordar cositas, detalles que yo notaba que le hacía falta a los estudiantes universitarios ¿a qué me refiero con eso? y es que como estudiantes nos dedicamos, como debe ser a capacitarnos en el área técnica pero como profesional he podido palpar que hay otras habilidades que las necesitan un profesional que te van a ayudar a destacarte, a distinguirte, a hacer sentir bien a los demás y son esas habilidades que nosotros conocemos como habilidades blandas o esas habilidades sociales que te ayudan precisamente a proyectarte ya de una manera profesional se puede decir quizás más elegante, más pulida y ahí es entonces cuando hago una pausa y me voy a estudiar a Washington a la Escuela Líder Mundial en Protocolo que se llama la Escuela de Protocolo de Washington y allá me especializo en etiqueta corporativa eso fue en el año 2015 y desde ese entonces regreso al país y fue cuando fundé la Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri ya luego de eso, bueno, pues ya he desarrollado muchas otras cosas en ese mismo ámbito y entre esas cosas, una de las que me siento quizás más orgullosa es que también soy académica correspondiente de la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo con sede en Brasil actualmente están 23 países participando y me siento muy honrada de ser la única persona que representa a la República Dominicana en esa Academia Internacional o sea, todo para decirte que cuando uno quiere puede y realmente un profesional va, si se quiere, escalando a diferentes etapas y cada una te va a proveer con esas herramientas que luego vas a poder aplicar y que vas a poder aportar a tu comunidad y ya la más reciente, como bien decías es ese sueño que yo anhelaba por mucho tiempo de poder condensar y poner en una sola obra conocimientos que pueden aportar a esos estudiantes para que cuando lleguen a esos ámbitos laborales lleguen con esas habilidades que yo sé que se necesitan porque debe ser un balance más o menos de un 50-50% entonces aquí se los dejo con el título de la universidad a la oficina que le dimos luz desde antes de anoche y me tiene muy emocionada realmente que bueno, que bueno la gente, cuando hablo de la gente quizás, el común piensa que la palabra protocolo está muy atada a la diplomacia a los temas de relaciones exteriores pero, ¿cómo se definiría el concepto de protocolo? mira, que bueno que lo dices porque se le suele llamar a esto etiqueta y protocolo y realmente eso es errado porque etiqueta es una cosa y protocolo es otra ok, ahora vamos a definir entonces que es etiqueta y que es protocolo así es, por eso es que fíjate que cuando yo hablo yo me refiero más a etiqueta porque yo me inclino más hacia ese lado y ya voy a decir por qué etiqueta es comportamiento saber estar ¿cómo te vas a comportar cuando llegues a un lugar X? claro, manteniendo coherencia porque eso lo que quiere decir es que Jacqueline sabe que en un estudio de radio tengo que tener un comportamiento pero en un estudio de béisbol yo me voy a comportar diferente ¿verdad? eso es lo que debemos saber ahora el protocolo como bien dice si se asocia más a lo diplomático porque tiene que ver con orden con precedencia es decir si llegas a un lugar te van a decir mira, debes vestirte de tal manera eso es etiqueta pero cuando llegues te tienes que sentar en tal lugar que te vamos a tener ese lugar reservado eso es protocolo ok, son diferentes en mi caso yo me he dedicado más a la parte de la etiqueta corporativa también la etiqueta social pero debo confesar que yo formo parte de esa onda de etiqueta moderna en donde nosotros luchamos porque la etiqueta se vea como algo natural que se vea al alcance de todos por eso es que yo siempre digo que la etiqueta necesita el mejor relacionador público para que la gente no le salga corriendo y lo vea como un aliado tuyo no una regla que te van a imponer fíjate que en muchas ocasiones te invitan a cenar a comer y lo primero que te dicen mira, pero esto es sin protocolo o esto es sin etiqueta no es cierto porque desde el momento que usted se siente en una mesa y el papá o la mamá asume un lugar ya ahí hay un orden exacto ya ahí hay un orden ya se estableció un protocolo en lo básico y entonces la etiqueta es que el invitado no puede servirse primero que los hosts lo que sea que ese anfitrión dicte ya ahí quiere decir que en este mismo estudio tenemos una etiqueta porque yo no me siento donde tú estás y tú te sientes en el donde yo estoy exacto ok, o sea que es donde quiera entonces yo quiero que todo el mundo lo vea como algo sencillo que simplemente lo que va es aportar a la armonía del lugar es cuanto claro eso es importante y por ejemplo ahora existe lo que le llaman la etiqueta electrónica electrónica sí, claro que es el comportamiento que uno asume en reuniones en almuerzos en cenas de negocio relacionado a tus equipos móviles o a tus equipos electrónicos sí qué bueno que lo dices porque también ese es otro punto la etiqueta va evolucionando como todas las disciplinas ¿verdad? entonces va incorporando temas nuevos que van surgiendo llámesele como tú dices la etiqueta electrónica o en mi libro yo le llamo los tecnomodales tienen diferentes nombres pero todos sobre lo mismo una de ellas vamos a empezar por algo básico es el uso del celular exacto el uso del celular el celular es una herramienta fundamental de comunicación no hay duda y de trabajo también fíjate que en la misma epidemia lo pusimos a prueba cuánta gente no trabajó desde un celular ¿verdad? yo lo sigo haciendo también pero mal utilizado puede ser el enemigo número uno de los buenos modales porque hay que saber en qué momento tu nivel de atención tiene que estar puesta en la persona que tienes frente a ti ¿ok? o en qué momento tienes que desconectarte de esos dispositivos electrónicos para poder hablar y compartir con las personas que tienes alrededor fíjate que muchas veces se usa sígueme hablando sígueme hablando que te estoy poniendo atención no la atención no puede ser repartida en un mismo segundo o es aquí o es allá entonces a eso se le suman los audífonos se le suman las tabletas o sea una serie de cosas que tenemos que saber cómo comportarnos pero además ahora tenemos también las entrevistas o las reuniones vía Zoom que sí tienen una etiqueta sí también tenemos también el asunto de las aulas virtuales que tenemos que saber cómo comportarnos porque hay estudiantes que hasta toman una clase desde una cama y esa actitud no te ayuda para lo que tú vas a hacer en ese momento y hay estudiantes que han tomado clases en un vehículo ponen una foto fija y hacen simular que están estacionados pero en realidad están rodando sí bueno a veces yo sé que se presentan situaciones y uno no quiere faltar eso yo lo sé pero en sentido general hay que saber cuál es la etiqueta cuál es el comportamiento que hay que asumir en un momento y en un lugar determinado para uno estar acorde al momento y la etiqueta considero Jacqueline usted me orientará nos orientará al respecto que se comienza a construir desde la casa porque a veces yo veo que bueno están almorzando pero entonces una cucharada un bocado y toman el celular eso ya también es una falta de respeto sí qué bueno que lo dices porque ese punto no hemos tratado nada de eso fíjate que en mi caso que hablo de la etiqueta corporativa yo tengo un capítulo aparte que es cómo comportarse en comidas corporativas que no es lo mismo que una comida social o familiar ok tiene sus pinceladas diferentes pero si tú me hablas en sentido general de una comida en cualquier ámbito no no debe estar presente porque con el celular no se come entonces en una mesa solo debe estar aquellos artículos que tú necesitas para comer fíjate que hay gente que me preguntan en las redes eso es cierto me han escrito preguntándome porque están confundidos y no saben si el celular va a la izquierda o a la derecha del plato pues mire amigo el celular no va en ningún lado en la mesa en el caso de los hombres la chaqueta exactamente va en su bolsillo va en su cartera o va en su regazo debajo de su servilleta pero no debe estar a la vista porque eso lleva el mensaje inclusive con la persona con quien compartes en que si me entra una llamada aquí pues yo le voy a dar prioridad a esto y no debe ser cuando usted se sienta a comer con una persona usted tiene un compromiso con esa persona de compartir con ella y fíjate que a mí me da pena cuando voy a los restaurantes ojo a los padres que veo en una mesa de cuatro hasta de tres que los padres están entre sí conversando y el niño está aislado ya sea con unos audífonos o una tableta o un celular no debe ser el papá o el adulto debe bajar el nivel de su conversación e incorporar a ese joven a su conversación porque así va a aprender inclusive a socializar y a irse incorporando poco a poco a esos ambientes en donde se va a ver con frecuencia más adelante entonces es un momento idóneo no aísle a su familia por un dispositivo electrónico jamás eso no eso no es lo correcto Loreny me llama mucho la atención la portada del libro porque presenta específicamente jóvenes y justamente cuando se piensa en etiqueta se tiende a pensar que eso no es para jóvenes sino para personas más adultas ¿cómo usted trata esta parte de que los jóvenes cuando lean esto puedan procesar que la etiqueta sí verdaderamente es para joven también? mira como ustedes dijeron esto debe comenzar desde que el niño nace prácticamente se le van enseñando opininos en el caso de estos jóvenes que yo tengo aquí en este libro es porque va dedicado específicamente a los jóvenes que están estudiando en la universidad pero ojo esto aplica para cualquier profesional no importa lo que pasa es que empiezo por ahí por mi condición de profesora de la universidad ¿verdad? y porque sé que en la universidad no le enseñan estas cosas en la universidad no te enseñan cómo asistir a una entrevista de trabajo cómo prepararte para una entrevista de trabajo qué decir cómo sentarte cómo vestir a qué hora llegar qué hacer en la recepción todo ese tipo de cosas y yo me he preocupado por enseñarle todo esto en este libro porque lo he vivido yo sé cómo es yo sé cuál es el miedo que tienen los estudiantes yo también soy egresada universitaria yo conozco de esos miedos que uno tiene cuando uno ya tiene el título y uno dice ¿y ahora qué hago? yo pasé por eso bueno confieso que a mi primera entrevista de trabajo fui con mi mamá y mi mamá fue la que hizo toda la oratoria ella fue la que habló y bueno tuve tanta suerte que me dieron el trabajo yo creo que por el don de conversación de mi mamá tuvo un soporte ahí porque debo decir que bueno mi estilo realmente es un estilo si se quiere jocoso ¿verdad? de dar las clases y yo lo he plasmado aquí en mi libro entonces en este libro además de más de 600 tips que les dejo lo hago a través de anécdotas que yo he vivido y no me avergüenza porque con eso yo creo que aporto a jóvenes que se van a identificar pero además le incluí código QR para que con su celular puedan llegar a videos que les he hecho que también les enseñan pero de manera divertida también lo tengo ahí para que sepan que sí que esto está disponible para ellos el libro tiene una buena construcción gráfica y como Jacqueline señala o sea es un libro de una lectura divertida que te atrae por su combinación de colores que tiene en el libro las ilustraciones que es como se le denomina en el mundo literario en el mundo editorial ¿dónde podemos conseguir el libro? el libro recién salió antes de anoche pero va a estar en librería Cuesta como aún no está me pueden escribir directamente en Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri en Instagram o en TikTok y yo les voy a decir cómo podemos hacérselo llegar Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri me pueden escribir por esa vía o hasta mi celular 829 810 9866 y le hacemos llegar el libro 829 810 9866 9866 Jacqueline Viteri ya ustedes la han escuchado no necesita mucha presentación una profesional de altos quilates que nos deja sus experiencias en este libro que al parecer será el primero de muchos que se llama de la universidad a la oficina mis anécdotas y más de 600 tips para destacarte como profesional es experta en etiqueta corporativa y preside la asociación de profesionales de etiqueta protocolo y eventos de la república dominicana Jacqueline reiterarte la disposición de nuestro espacio para cualquier otra información que tenga en adelante pues puedas venir con nosotros muchísimas gracias un placer para mí gracias esto ha sido una entrevista ejecutiva dentro de café ejecutivo soy Federico Castillo la publicidad nos espera pero seguimos seguimos hasta las 10 con más contenido gracias un saludo ¡Suscríbete al canal!